A una de la tarde, hoy no es que vaya de huevos la cosa, hablaremos de pollos y demás cuestiones. Lo que sí que está claro es que en esto de la nutrición, los números en ocasiones pueden engañar, sobre todo cuando utilizamos los números para decir cosas como, por ejemplo, que el vino alarga la vida o que si es más sano estar algo gordito. Miren, uno puede hacer o llevar el estilo de la vida que le dé la gana, por eso lo faltaba, ¿no? Es que solo faltaba. Cada uno elegimos lo que queremos, pero hay que saber bien cuáles son las consecuencias y cuál es la realidad, ¿no? El que, imagínense ustedes, ¿no? El que no se produzcan accidentes de tráfico y yo lo resalte con un gráfico cero muertos, si no hay coches, pues no es llamativo. Ahora, si sesgo información, si obvio otra información o hago estas cosas, no es que esté contando mentiras, pero no estoy siendo fiel a la verdad. Y en esto, pues, de la nutrición hay cosas así. Y hay veces que se utilizan números para, depende de qué cuestiones, pues, tratar de, bueno, no decirlo, pero sí hacerlo pensar, ¿no? Cosas que no son para nada ciertas. Y de este tema vamos a hablar hoy con José Alberto Benítez. En el programa de hoy es saludable. Como siempre, José Alberto, buenos días. Buenos días, Arturo. Javefitness.com. Para seguirte. Javefitness.com. De Javier. Luego va a seguir llamándome la gente, Javier, hasta de eternidad. Bueno, oye, vamos a empezar primero hablando de otra cuestión y enseguida hablamos con los números. Yo lo he titulado eso. En nutrición me gustó el artículo. En nutrición los números se engañan. Muy bien, más cosas. Está muy bien. Venga, vamos a hablar de coronavirus. Eso. Primero hacemos ahí porque, vamos, te propuse esto porque el otro día tuve que hacerme, hicieron un cribado en la Universidad de León. ¿Ah, sí? Sí. El sábado, que además, bueno, desde aquí, vamos, felicito tanto a la organización porque me pareció que, o sea, lo hicieron muy bien porque es que fue muchísima gente. Fuimos 3.879 los que fuimos por allí. Aunque había unas colas muy largas porque es obvio que al final fue más cola, pero iba rápido. Entonces, bueno, en ese sentido la organización a mí me pareció que estuvo muy bien. Yo creo que la gente al final que fuimos allí, fuimos bastantes, aunque ha habido gente que le ha parecido poco. En la comunidad universitaria somos más o menos, juntando todo lo que son profesores, personal de administración y estudiantes, aproximadamente unos 14.000 y fuimos prácticamente 4.000. A mí me parece una cifra bastante buena, otros no, pero bueno, a mí me parece bastante bueno, sinceramente. De aquí, 3.879, que nos hicimos un test de antígenos, 8 salieron positivos, o sea, un 0,21%. Y ahora lo que quiero explicar, sobre todo, es en qué consiste el tema del test de antígenos, que el otro día hubo gente que llegó y dijo que se fue a hacer una PCR. Y dijo que se fue a hacer una PCR porque es cierto que en el test de antígenos, que no es el de anticuerpos, o sea, vamos a separar test de antígenos, test de anticuerpos y PCRs. Entonces, el test de anticuerpos es el test rápido de anticuerpos, es en el que tenemos un pinchacillo, cogen la sangre, lo ponen en un... bueno, no me va a salir ahora. Es en una tira. Eso es, lo ponen en una tira reactiva y entonces le echan ahí unas gotas con una historia a la sangre y ya aparece si tienes unos anticuerpos u otros. Hay algunos que solamente te sacan los anticuerpos IgG, hay otros que te sacan los dos, los IgG y los IgM. Mira, como un test de embarazo. Eso es. Pero con sangre. Exacto. Entonces, ese lo que te dice sobre todo es si lo has pasado, ¿vale? Sí que es cierto que si es de los test que te sacan también los IgM, los anticuerpos IgM, pues puede ser que la estés pasando. Pero si eres presintomático o asintomático o presintomático, presintomático es que todavía no presentas síntomas pero los vas a presentar, ese test no vale. Y la PCR sí te pilla eso. Pero claro, ¿qué pasa con la PCR? Que la PCR incluso cuando ya has pasado la etapa en la que eres infectivo, en la que eres peligroso porque puedes contagiar a alguien, también te sigue saliendo positiva. Claro, mira, esto es fácil de explicar. Lo explicaban muy bien estos científicos que algunos tienen ese don, ¿no? Para saber explicar, dice, mira, cuando la enfermedad ha caído, ya no existe el virus que pueda contagiar, el virus lo conforman una serie de ladrillos o restos de material genético, el ARN, ¿verdad? De ese propio virus que, aunque el virus esté destrozado, siguen estando los trocitos. Entonces, como hay una amplificación en la PCR, pues un trocito de esto, ¡ay, mira, está ahí! No, no es el virus, es un trozo, muerto, ya no vale para nada, ya no hace nada, ¿no? Pero lo detecta. Entonces puede ser que nos dé positiva, aunque ya no infectemos. Claro, por eso a mucha gente las PCR les han dado positivas incluso casi dos meses después de haber pasado la enfermedad, y ha sido básicamente por eso. Entonces, ¿por qué es bueno el test de antígenos? Porque el test de antígenos justo pilla, da positivo en el momento en el que eres más infectivo, más contagioso. Y por eso ahora, que era lo que yo iba a comentar aquí, muchos, si miran ahora las cifras de las distintas comunidades autónomas en cuanto a la incidencia acumulada, es muy curioso porque en Madrid ha bajado muchísimo y una de las razones, no la única, es porque ahora allí se hacen, desde hace un tiempo, más test de antígenos que PCRs. Con lo cual, con eso, están consiguiendo, que está muy bien, porque ya os digo, que los antígenos lo que detectan es realmente cuando uno puede contagiar al otro, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, entre el 8 y el 14 de noviembre, se hicieron un 70% de test de antígenos y un 30% de PCRs. Mientras que, por ejemplo, en Euskadi fue un 85% de PCRs contra un 14% de antígenos. Y en Madrid la incidencia acumulada bajó a 195 y en Euskadi estaba en 422. Y comparo estas dos porque las dos están muy bien a nivel de hospitalizaciones y demás, si lo miramos. Entonces, bueno, quería dejar claro que en el antígeno sí te meten un bastoncillo en la nariz, pero solo en la nariz, y no es una PCR, ¿vale? Son cosas diferentes. Y salió muy bien, por lo que veo, ¿no? Eso quiere decir que ya estaban detectados muchos de los casos que había en la universidad. Exacto. A pesar de que, bueno, muchas veces, ¡ay, se han detectado situación de alarma! No, se han detectado, no quiere decir que en otros sitios no haya los mismos, lo que pasa es que no se han detectado. Exacto. Al final, pero bueno, lo que decimos siempre. Y hablamos de números hoy, precisamente, para... Ha ocurrido, y ocurre con la nutrición lo mismo que con el coronavirus, ¿no? Depende cómo analicemos los números o quién quiera analizarlos para dar a entender o dar una sensación u otra, si sesgamos esa información o no contamos toda la información, ¿no? Y en esto de la nutrición, pues hay números que pueden, si no vemos el resto de números, ¿no?, que puedan llevarnos a la conclusión de que el vino alarga la vida o que es más sano estar gordito, ¿no? Claro. Tanto a nivel de nutrición como a nivel de, aunque este artículo estaba enfocado completamente a nutrición, pero tanto en nutrición como en otras ramas científicas, claro, el juego con las estadísticas existe y por eso hay que tener mucho cuidado y por eso insistimos aquí en que cuando cualquier medio de comunicación saque algún titular en plan un estudio dice que tal, que hay que tener cuidado. O sea, hay que tener cuidado porque si ya a las propias personas que nos dedicamos profesionalmente al tema de la investigación hay veces que nos cuesta interpretar un estudio según de qué sea, pues es normal que un periodista no sepa de todo, con lo cual hay que tener cuidado en cómo se interpretan estos estudios y demás. Entonces, el artículo que te pasé está... me pareció que está muy bien porque, bueno, ya directamente ponía aquí como ejemplo, que es muy gráfico y que lo va a entender mucha gente, si una persona come dos pollos y otra ninguno, la estadística considerará que de media cada sujeto se ha zampado una ventera, ¿no? Claro. Y es verdad. Aunque parezca un chiste, el ejemplo ilustra perfectamente cómo esta rama de las matemáticas puede manejarse al gusto de mentes malintencionadas. Sí, sí, eso sí. Y ponemos un ejemplo el otro día, ¿no? Que permitiría asegurar, imagínate, yo estoy en Santibáñez de Valdiglesias, por cierto, bonito pueblo, y voy a, por vías urbanas, advirtiendo a la gente que esté en su casa, voy a 120 con el coche, por el pueblo, una persona sola, sin tráfico y con la gente en su casa, y hago un estudio. Digo, conduciendo a 120 por un pueblo, el riesgo de accidentes es cero, porque lo hago dos días. Claro, si es que eso no vale. Y es un estudio. Sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Hay que conocer el resto de lo que rodea ese estudio, ¿no? Exacto. Y además, tanto, bueno, a nivel nutricional, porque es una ciencia que lleva, es relativamente joven y ha cambiado muchísimo, aquí hemos hablado de cómo el colesterol, o sea, cómo los huevos eran muy atacados por el tema del colesterol, y luego ya la gente se dio cuenta de que no tenía nada que ver el colesterol dietético con el colesterol en sangre y demás. Bueno, una serie de estudios que han ido apareciendo a medida que pasaba el tema, en el que todavía hay muchas discrepancias y muchos estudios que si buscas, por ejemplo, estudios a favor del huevo o de la carne de vaca o del veganismo, también vas a encontrar estudios en contra, ¿no? Entonces, lo interesante de todo esto al final es que después de que haya, porque existen una cosa que se llama revisiones sistemáticas, que lo que se encargan es de unificar todos estos estudios y sacar un poco en clave, hacer una especie de resumen, síntesis, fijándose en todas las variables que hay y decir, bueno, pues realmente de esta vertiente, a favor y en contra de esto, parece que los que ganan a nivel científico en su metodología y en su forma de explicar las cosas son tal, estos. Con lo cual, después de muchísimo tiempo, al final se acaban decantando siempre por algún lado de la balanza, ¿no? Entonces, es muy curioso el libro que mencionan aquí, que hay un libro que hizo Darrell Huff hace ya casi 70 años que se llama Cómo mentir con estadísticas. Y curiosamente, es una obra que se tradujo a 20 idiomas y se convirtió, según la revista Statistical Science, en el libro más vendido de la segunda mitad del siglo XX sobre esta rama de las matemáticas. O sea, que fíjate lo importante que es el tema de manejar bien la estadística o mal, o bueno, ya eso, haya cada uno, ¿no? Mala praxis puede haber. Al final, también te digo que se acaba detectando, con lo cual, en ese sentido, por suerte en la ciencia no hay problema. Pero mira, dicen a raíz de esto que decía, que hay estudios muy buenos que conviven junto a otros que son de mala ciencia, ¿no? Exacto. Y esta es la historia. Vivimos en una época que podemos acceder a mucha información en nuestro... Cuando ponen... Cuando hacen referencia en ese link al estudio, pinchen en ese link. Sí. Porque ahí verán la muestra, aunque sea en inglés, lo vemos. La muestra, cuántos son... Yo he quedado sorprendido muchas veces cuando hablo contigo, o en Bitónica. Además, ostras, otra cosa, ¿no? Pero relacionan los editores, se llaman, ¿no? Sí. Relacionan todo con estudios. Cuando pinchas en alguno de los estudios, dices, ¿y son tres? Sí. ¿O cuatro? Sí, sí. ¿Qué estudio es este, no? Sí, sí. Y uno le dice, claro, si no leemos eso, no pinchamos, ya está, hay que pinchar. Claro, además, normalmente esos estudios no es que sean siempre estudios malintencionados, sino que son estudios preliminares, que lo que ayudan es a decir, bueno, de momento en esto hemos encontrado algo, vamos a seguir tirando por esta vía, y pueden ser estudios que ayuden, por ejemplo, a tener luego financiación para hacer un estudio más grande. Claro, pero mira, Harvard, enfadadísima, con un titular, ¿no? Correcto. Un gran titular. Julio Basulto. Sí. Decía, titulaban esto los medios de comunicación, las personas, después de un estudio, las personas con sobrepeso tienen un 6% menos de riesgo de morir. Exacto. La conclusión de un estudio que es justamente lo contrario, ¿no? Efectivamente. Por el sesgo que tenía. Claro, ahí básicamente lo que sucedió era que las personas que tenían sobrepeso se hacían revisiones, o sea, iban a más revisiones periódicas y atajaban con mayor celeridad cualquier enfermedad crónica derivada del estado que tenían. Pero claro, no puedes soltar el estudio así, que claro, al final lo que acaba pasando es que la población escucha lo que realmente quiere escuchar y dicen, ah, pues mira, si han dicho que tener sobrepeso, pues que no es tan malo, pues ya está, pues yo puedo tener sobrepeso y no pasa absolutamente nada. Entonces, hay que tener cuidado con el decir lo que la mayoría de gente quiere escuchar realmente. ¿Te acuerdas del hierro y el músculo así? Sí. Agárrate aquí que esto es hierro. Sí, sí, sí. Y comían un bollo. Sí. Por Dios, esto es hierro. Le habían añadido de aquellas, me acuerdo de los anuncios, ¿eh? Marketing, nutricional, de esas tipos de empresas, muy depredador. Ojo, ellos no mienten, no engañan. Interpretamos nosotros, pero cuidado con estas cosas. Luego también, otro dato importante y que hay que tener mucho cuidado, cuando tú lanzas un estudio a una revista, siempre hay un apartado en el que pone posibles conflictos de interés. Y cuando una persona va a lanzar ese estudio, tiene que marcar si ha habido algún tipo de financiación por parte de algún tipo de compañía o algo así. Y es verdad que hay compañías que lo que hacen es directamente pagar a un grupo de científicos para que haga un estudio sobre eso. Pero esos científicos tienen que dejarlo bien claro en el estudio. Entonces, eso ya, cuando alguien lo va a leer, si lee, por ejemplo, que es un artículo a favor, por ejemplo, de la cerveza, y acaba leyendo ahí conflictos de interés, este estudio ha sido financiado por la empresa tal, pues hombre, ya uno puede decir, bueno, pues habrá... Un poquito de sentido común. Claro. Y te voy a hablar yo, que tengo bastante de eso, creo. Yo que sigo tus consejos, que sigo lo que es la vida sana y saludable, opto en muchas ocasiones, y lo digo con toda la tranquilidad del mundo, sabiendo que no es lo sano, pues hacer lo que me da la gana. Porque elijo yo y sé las consecuencias que tiene. Eso es diferente. Correcto. Es decir, la cerveza dice que tal y no sé qué, yo leo ese estudio y yo tomo cerveza y me gusta y la voy a seguir tomando. Claro. Pero no revierte ningún tipo de beneficio saludable, con lo cual, pero hay que ser consciente. Y aún así, elijo tomarla y ya está, no pasa nada, ¿no? Claro, dentro de las estadísticas, por ejemplo, hay muchos estudios que están, por ejemplo, al tema de beber una copa de vino al día que hace que tengas menos eventos cardiovasculares. Bueno, pues esto ya lo hemos tratado aquí el tema. Si quieres tomarte una copa de vino, tómatela, pero que no sea por los beneficios que tengan a nivel de salud, porque en este caso particular, los beneficios que hay a nivel de eventos cardiovasculares del vino son los que te proporciona la propia uva, con lo cual, tómate... Perdona, por el beneficio que te produzca el placer de tomarlo, punto y final. Eso sí, ya está, no busques ahí tres pies al gato. Lo mismo a la gente que lee los estudios estos también típicos de que tomas una cerveza justo después de hacer ejercicio físico, que es un buen recuperador. Bueno, pues no es un buen recuperador, pero si a ti te apetece tomarte la cerveza porque te apetece tomártela, pues te la tomas y ya está. Y quizá de esa manera te sientas recuperado, porque a mí me cabe... No, es verdad. Sí, sí, que sí, que sí. Así es todo. Que sí, que sí. Ahí está. Y te... Oye, hay gente que le... Iba a decir una barbaridad. Hay gente que le da gusto, que le pellizquen. Que le pellizquen y otra gente que no le produce placer ninguno. Pues chicos, si tú... Pues me parece muy bien si esta vida es... Ahora, que es saludable hacer daño a alguien y que... Pues no. Hacer una herida no es saludable. Ahora, que a ti te produce placer hacer un moratón o un moretón. Perdón, moretón. Ya está la acepción moratón. Sí, también. Un moratón a alguien y tal. Pues perfecto, pues ya está. Pero no es saludable. Más. Y luego, la frase que aquí nos gusta decir muchísimo y que te he pasado hasta memes con ella, es la de que correlación no implica causalidad. O sea, perdón. Sí, lo he dicho bien. Que correlación no implica causalidad. Entonces, pues bueno. Te pasé ahí el meme aquel del gato que sale pegándole a la tele varios gatos, ¿no? Y que en uno tiran a un motorista, en otro no sé qué. Bueno, pues simplemente la correlación no implicaba causalidad. Aunque tú sigues a un tipo en el que sí que, en su argumentario matutino, en el que snifa vida literalmente, sí, precisamente, argumenta que el pensamiento que él tiene, tiene mucho que ver con el desarrollo de su jornada diaria. Es fantástico, da un poquito de vergüenza ajena, pero sí que es cierto que es un tipo que te ríes mucho con él. Me sorprendí al otro día, ¿no? Esto es un bidón. Si tú piensas, no sé qué, atraerás. Es un fenómeno, ¿eh? Sí. Por lo sacaste a este tipo. Pues la verdad es que no sé, me salió en alguna de las redes que yo seguía a alguien, me salió un día y ya empecé a hablar con él. Vamos a decir quién es. Romano Aspas. Romano Aspas. Romano Aspas en Twitter, ¿no? En Instagram. En Instagram. Romano Aspas. Debe ser de las islas. Por lo que se ve. Por lo que se pone ahí. Este tipo ha pegado una vida siempre desde niño hasta hoy, sin complicaciones. Oye, que me parece muy bien. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, en fin, yo te digo que al principio me da un poco de esta vergüenza ajena que te da. Pero después es verdad que te ríes mucho. Yo que solo sea por eso. A mí me hace mucha gracia. Romano Aspas, qué bidón. Se pega una vidorra, tal y como... Igual después es un desgraciado, ¿eh? Ya. Lo que enseña, desde luego, es una pasada. Esa es una pasada. Corre. Romano Aspas. Mira una pierna, mira la otra pierna. Es brutal. Es brutal. Javefitness.com, José Alberto Benítez, aquí todos los lunes hablando de temas siempre interesantes y de ciencia. Muchas gracias, compañero. Gracias a ti, Arturo. Y Anaís Tirados, muchas gracias, compañero.